La UNCE recibió la visita protocolar de Sylvie de Moassion, agregada de cooperación universitaria en la Embajada de Francia en Buenos Aires, quien fue recibida por el rector ingeniero Héctor Paz, la vicerectora licenciada Marcela Juárez, autoridades de la facultad y el rectorado. Sylvie de Moassion compartió la alegría de visitar la UNCE e hizo hincapié en la voluntad de crear una agenda de trabajo conjunto en lo que respecta a movilidad internacional inclusiva y desarrollo sostenible. Agradezco la presencia de todo el cuerpo docente porque tenemos otros programas bilaterales, otros programas bilaterales como el ARFAGRI, efectivamente en ciencias de agricultura, veterinarias y un programa que podría interesar mucho también y debe interesar mucho a mi colega de ciencias sociales porque se puede vincular también, que es la innovación y arte porque tiene toda una pata que se podría articular con las ciencias sociales y humanas. Bueno, igual que están ustedes bastante cercanos al Tucumán, o sea que se podría prever también articulaciones creo con el Centro Franco Argentino de Altos Estudios en Ciencias Humanas y Sociales que se creó en Tucumán hace ya dos años, que participa de invitaciones a expertos, etc. También tenemos una agenda bastante llena y me alegra estar presente hoy para recordar que tenemos un evento que es un evento cultural que celebra el debate de ideas y la creación y toda la cooperación que se articula a nivel mundial, pero en Argentina también, efectivamente, queremos darle una dimensión federal así que estoy hablando de la noche de las ideas que va a tener lugar, se va a desarrollar a principios de mayo, mitad de mayo estamos ya buscando la fecha ideal y en este sentido nos parece importante también recordar que todos están invitados a participar, es un evento de que se apoderan tanto las provincias como las universidades pero quería recordarlo también cuando es lo mismo no 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 NO